Hola que tal amigos, el día de hoy te enseño como invertir en Ethereum de una manera fácil y sencilla, sin más preámbulo, comenzamos Ok amigos, lo primero que tenemos que hacer para invertir en esta famosa criptomoneda, recuerda que es contratar lo que es un broker En este caso te recomiendo ampliamente Bitso porque es muy fácil y muy sencillo de utilizar Realmente es súper fácil y te voy a estar dejando el enlace en la descripción de este video para que tú solamente le des clic Y puedas vendir a esta misma ventana que estamos viendo, simplemente cuando vengas aquí le vas a dar clic en donde dice crea tu cuenta Y aquí te va a pedir los datos que tú tienes que rellenar para crear tu cuenta, realmente es muy sencillo y muy fácil En unos cuantos minutos ya tendrás habilitada tu cuenta aquí en Bitso Cuando tú te hayas registrado simplemente ya le das clic en iniciar sesión y aquí vas a poner tu correo, tu contraseña Y ahora sí vas a ingresar al panel de Bitso para que tú puedas invertir en esta criptomoneda Ethereum Que sinceramente ha dejado muy buenas ganancias, te la recomiendo ampliamente Pero antes de mostrarte cómo invertir en esta cripto es importante que sepas en qué momento tú tienes que invertir en esta cripto Entonces para hacerlo simple sencillamente te vas aquí a Yahoo Finanzas y en el buscador vas a poner Ethereum Y vamos a ver Ethereum contra el dólar, le damos clic, cuando le damos clic aquí nos va a cargar la gráfica Y a ti te va a parecer así en resumen, le vamos a dar clic en donde dice gráfico Cuando le damos clic en gráfico yo te recomiendo que lo tengas seleccionado en 5 días Para que tú puedas ver cómo está lo que es el comportamiento del precio de esta criptomoneda Entonces personalmente yo te recomiendo siempre comprar la criptomoneda de Ethereum Cuando el precio haya caído por ejemplo mira aquí en este punto como puedes ver hubiera estado súper bien comprar ¿Por qué? Porque vas a comprar barato y te vas a beneficiar de una manera mucho más rápido cuando el precio haya subido Entonces mira a los siguientes días el precio subió como puedes ver te hubieras beneficiado de toda esta subida Y hubiera sacado muy buen rendimiento, entonces como puedes ver siempre esta regla tú la tienes que seguir Porque es muy importante que puedas comprar siempre barato Entonces supongamos un ejemplo que tú checas ahorita que el precio por ejemplo está aquí Entonces yo comparándolo con los días anteriores yo no compraría aquí ¿Por qué? Porque el precio está muy caro Entonces yo no me voy a beneficiar de una manera rápida tardaría mucho en sacar mi ganancia Entonces como puedes ver si yo hubiera comprado aquí yo espero a que esto suba hacia acá Y como puedes darte cuenta nunca subió ¿Por qué? Porque estamos comprando en una zona muy cara Entonces lo ideal sería haber comprado por ejemplo en este punto de aquí Para que como puedes ver en unos cuantos días ya nos hubiéramos beneficiado Entonces como puedes ver mira aquí subió y nos hubiéramos beneficiado de una manera muy rápida Entonces si tú quieres beneficiarte de una manera mucho más rápida al invertir en esta criptomoneda de Ethereum E incluso en cualquier otra criptomoneda siempre sigue este consejo Porque cuando yo invertí por primera vez en esta criptomoneda sinceramente la compré muy cara Y pues realmente tardó mucho en darme ganancias Entonces yo no sabía este tip y por eso te lo estoy diciendo hoy en día Para que no te pases siempre por favor compra cuando el precio haya caído bastante Y ya de esta manera te beneficias mucho más rápido Entonces amigos cuando tú hayas creado ya tu cuenta de Bitso Vas a acceder e ingresar y te va a aparecer este panel como lo estás viendo ahorita en pantalla En este caso yo estoy en mi computadora pero también yo te recomiendo que tú descargues la aplicación de Bitso Porque cuando no andes digamos en tu casa o en tu computadora que no estés Puedes comprar las criptomonedas desde tu celular Realmente es totalmente lo mismo comprarlas en tu celular o en tu computadora Son los mismos pasos no hay ningún problema por eso Entonces una vez que ya estás dentro de tu cuenta Aquí te va a aparecer este circulito y este circulito te va indicando Te va indicando en que tienes tú invertido tu dinero Como puedes ver aquí también a la derecha tenemos las criptomonedas Que actualmente tiene este broker de Bitso Entonces el amarillito o el naranjita significa lo que es el Bitcoin El verde lo que es peso mexicano El moradito que vamos a invertir significa lo que es Ethereum Que en este caso actualmente yo tengo 50 pesos con 40 centavos invertidos aquí en Ethereum Entonces esto es lo que significa el circulito Ahora lo que tú tienes que hacer es meter dinero o fondear tu cuenta de Bitso A través de una transferencia bancaria Lo único que tienes que hacer es darle clic aquí en donde dice depositar Cuando le damos clic nos va a abrir una pestaña Esta pestaña que nos abre tiene estos datos que dice banco, beneficiario, clave Y estos datos nosotros los tenemos que dar de alta en nuestra banca en línea Ya sea de cualquier banco que tú manejes como Bancomer, Banamed, Santander, HSBC O cualquier otro banco tienes que dar de alta esta cuenta Que es tu cuenta de Bitso para que tú puedas transferir la cantidad que requieras Desde 100 pesos, 200 pesos, 1000 pesos La cantidad que tú quieras Una vez que tú diste de alta tu cuenta y transferiste Aquí te va a aparecer de manera rápida Realmente no tardan los depósitos en aparecer en tu cuenta de Bitso Como puedes ver te va a aparecer ya el saldo que tú hayas depositado En este caso yo actualmente tengo 30 pesos mexicanos Ahora cuál es el siguiente paso es invertir ya en la criptomoneda de Ethereum Lo que tenemos que hacer es darle clic en este botón que dice convertir Le damos clic y cuando le damos clic nos abre esta ventana Entonces como puedes ver aquí tenemos esto que dice de pesos mexicanos Y aquí vamos a ingresar la cantidad que nosotros queramos invertir en Ethereum Entonces por ejemplo si nosotros queremos invertir 20 pesos Aquí abajito tenemos que seleccionar en este caso va a ser Ethereum Ahí está seleccionado Entonces 20 pesos como puedes ver aquí nos está diciendo Cuántas fracciones de Ethereum vamos a comprar Para cuánto nos alcanza 20 pesos Entonces aquí tú vas a ingresar la cantidad que tú quieres invertir en Ethereum Si tú quisieras invertir todo el dinero que tienes en tu cuenta de Bitso Vas a darle clic en este botón que dice match Le das clic y te va a aparecer lo que tienes Todo el dinero que tienes en tu cuenta de Bitso Para que tú lo puedas invertir aquí en Ethereum Entonces vamos a hacer el ejemplo amigos con 10 pesos Que vamos a invertir aquí en Ethereum Y como puedes ver igual ya me marca las fracciones Y pues hay que hacerlo un poquito rápido Porque recuerda que el precio va cambiando Y aquí te marca el contador Entonces vamos a esperar a que cambie el precio Porque ya no me va a alcanzar el tiempo Y ahorita que cambie el precio vamos a seguir con la operación Entonces como puedes ver ahí ya cambió el precio Y vamos a darle clic en continuar Cuando le damos clic en continuar Simplemente aquí esta pestaña es para confirmar Y pues lo confirmamos Vamos a darle clic Y cuando le damos clic como puedes ver aquí nos dice conversión completada Lo cual quiere decir que ya hemos invertido en Ethereum Y vamos a darle clic en entendido Y como puedes ver amigos aquí me aparece en color moradito Yo ya tengo 60.07 pesos mexicanos Y como puedes ver pues aquí me descontaron los 10 pesos que yo he invertido Solamente ya me quedan 20 pesos mexicanos Entonces de esta manera es muy fácil y muy sencillo Como tú puedes ver invertir desde tu computadora O también con la aplicación de Bitso desde tu celular Puedes invertir en esta gran criptomoneda de Ethereum Realmente si tú sigues el consejo que yo te he dado De que siempre compres esta criptomoneda cuando está cayendo Te aseguro que te vas a beneficiar muy rápido De los rendimientos que te va a ir dando Ethereum Entonces amigos prácticamente esto ha sido todo por el video del día de hoy Recuerda que te voy a estar dejando el enlace para que tú te puedas registrar en Bitso Puedas crear tu cuenta en unos cuantos minutos Y ya de esta manera tú puedas invertir en esta grande criptomoneda Si tú tienes alguna duda yo te invito a que tú me puedas dejar un comentario Te estaré ayudando en lo que yo pueda Y esto ha sido todo amigos muchas gracias por quedarte hasta el final Y si tú invertiste en esta criptomoneda yo te invito a que puedas dejarme un comentario Contándome tu experiencia Nos vemos en el próximo video